Ahora, mirando hacia lo que se espera suceda mañana, presidente Milley, usted va a enfrentar un paro general organizado por la oposición, por gremios. En menos de dos meses de gobierno, su antecesor, el presidente Fernández, en cuatro años nunca enfrentó un paro general. Mi pregunta es, ¿cómo anticipa se va a desarrollar este día? ¿Usted cree que habrá garantías para la protesta pacífica, no solamente mañana, sino a futuro en su gobierno? A ver, vamos por partes. Lo primero es, está claro que es un paro de características políticas. Es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores, porque, de hecho, los propios impulsadores del paro lo han dicho y lo han partidizado de manera abierta. Eso es un tema no menor. Y la verdad que, en ese sentido, los sindicalistas estarían jugando un rol por el cual no fueron elegidos, que es para hacer política. Esa es política en el sentido, digamos, de jugar donde juegan los partidos políticos, no donde operan, digamos, los sindicatos. Ese sería un primer problema con ese paro. Lo otro también es cierto es que durante el gobierno de Alberto Fernández se acumuló mil por ciento de inflación, los salarios estaban debajo de los 300 dólares, había una brecha cambiaria del 200 por ciento. No solo eso, sino que, además, el Banco Central estaba sin reservas, la inflación venía viajando a una velocidad que podía derivar en una hiperinflación del 15.000 por ciento anual, cosa que, cuando yo lo señalé, parecía algo alocado. Sin embargo, cuando uno mira los números de inflación de diciembre, con una inflación que osciló entre el 50 y el 54 por ciento, uno no se da cuenta que ese 15.000 por ciento era posible, sino era porque nosotros modificábamos drásticamente la política monetaria y fiscal. Ahora, más allá de eso, lo importante de esta situación es que nosotros, cuando enviamos el decreto de necesidad y urgencia, el decreto de necesidad y urgencia tiene algunas características muy interesantes que en economía se llamaría principio de revelación. En general... ¿En qué consiste? Claro, digamos, si se lo digo en términos de cómo es el concepto. Suponga que usted tiene una persona y le da a elegir entre A y B, y le dice que le gusta A, pero elige B. Dice, bueno, usted se puede equivocar. Le da de vuelta para elegir entre A y B, le dice que quiere A y elige B. Y cuando usted se lo presenta por tercera vez, le dice A y elige B, en realidad le está mintiendo. O sea, porque su accionar está reflejando que le gusta B. Bueno, esto es igual. Nosotros, en ese sentido, lo que vemos es que nosotros mandamos un decreto de necesidad y urgencia. A lo largo de los últimos 40 años se aprobaron más de mil decretos de necesidad y urgencia. Nunca hubo ningún tipo de problema. Nunca se rechazó un DNU. Y es increíble porque todos esos DNU, o básicamente lo que hacían era cercenar libertades individuales, proteger mercados y crear negocios para los políticos corruptos. Justamente, nosotros enviamos un DNU donde lo que hacemos es devolverle libertades individuales a los ciudadanos. No solo eso, sino que vamos a estructuras de mercado más competitivas. O sea, es un conjunto de reformas pro mercado, no pro empresa, sino pro mercado. Y al mismo tiempo eliminamos muchos aspectos turbios y de corrupción de la política. Y bueno, entonces es evidente por qué se oponen. Porque la verdad es que los argentinos de bien no tendrían por qué oponerse. Y la realidad es que los únicos que se están oponiendo a esto son aquellos que tienen privilegios por estar vinculados a la política. Entonces, ¿qué es eso que yo denomino casta? Que básicamente tiene que ver con el caso de los políticos corruptos, que tiene que ver con los empresarios prebendarios, que tiene que ver con los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, que tiene que ver con los periodistas corruptos que en función de pauta y sobres afectan lo que dicen, y los profesionales funcionales a la religión del Estado. Entonces, obviamente que todo ese conjunto de parásitos, que son los que están arruinando a la economía argentina desde hace 100 años, salieron a hacer ruido y tratar de ejercer presión. Pero bueno, yo creo que eso la sociedad lo está viendo con claridad. Y mañana vamos a tener un fuerte contraste, donde de un lado van a quedar los que quieren la Argentina decadente, esta Argentina que tiene 50% de pobres y 10% de indigentes, que de haber iniciado el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 140. Y por el otro lado, los que queremos abrazar las ideas de la libertad. Mire, si el decreto de necesidad y urgencia y la ley de bases y puntos de partido para la libertad de los argentinos fueran aprobados tal cual fueron enviados, Argentina tendría un escalamiento en el índice de libertad económica de 90 posiciones. Argentina pasaría a estar en lugares muy parecidos a Francia o Alemania. Quiere decir que esto situaría a Argentina en un sendero de crecimiento de largo plazo que haría que en un periodo de 30 años, por ejemplo, pudiéramos parecernos a Alemania, es decir, multiplicar por 5 nuestro PBI per cápita.